Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Piratraps. Yo soy Piltri, soy un artista rosarino de 18 años, Rosario Argentina, para el que no sabe dónde queda. Y básicamente me presento así porque hay gente que me conoce, otra gente que no, pero soy el propietario de este canal, ¿ok? Nada, les voy a dejar el link de mi canal de música acá de abajo en un comentario fijado o en la descripción. Ahí ya me fijo yo después. Y lo digo porque es mi sueño la música y nada, le estoy metiendo muchísimo a eso. Y me quiero ir a Nueva York para poder grabar con todos los tigres, ejemplo Bubu, por ejemplo. Y nada, es un artista que lo respeto muchísimo y que me parece durísimo. Así que nada, vamos a lo que vamos, ¿ok? El tema se llama El Entierro, Bubu Tarifa, Bubu35. Él sabe que es mío, así que Bubu, si estás viendo esta reacción, te mando un saludo enorme. Y vamos a empezar de una vez. Yo creo que Bubu le mete a cualquier tipo de instrumental, pero el estilo del drill y el trap agresivo es lo que mejor se destaca por su delivery, por su voz agresiva, por todo. Vamos, vamos de una vez a lo que vamos. Empieza satánico el tema, eh, te digo que, uh, da miedo, eh. Empieza, no te senta un tío. Hombre, acionista, camas, 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 camas. ¡Ey! If you move, I'm a clap Quítale la cadena, he like it No la tiene encima, he talking, he capping Uh, rebote Si freno, vuelale el copote Los perros los pies y cicotes Ya niggas is panicking cuando voceamos popote Ya nos rompemos buzones Flipiamos los kilos atrás de los millones Estamos rompiendo culones Niggas is chit-chat, that's a big fact Tú nos jalas cañones Ya nos rompemos buzones Flipiamos los kilos atrás de los millones Estamos rompiendo culones Niggas is chit-chat, that's a big fact Tú nos jalas cañones Me bajan la nota, canté el de mentiras fronteando Y yo sé que son chotas Busca la macota que te voy a enseñar sacos de cotos Rack de anota, no me bajes la nota Mi sueño es buscar mis rap para Mariela la langota Ella es una perrota y no quiere que yo se lo saque Cuando ella te ignora Flipiamos porque lo tenemos Todas las drogas que tuve muy bien tri-fif la tenemos Soltamos pepas y lo vemos Cuando más te trae y coronemos Melón nos movemos Después va a ser un bobo pa' menos Liquidado con los aparatos y los haters tan llenos Si frenas de hoy yo te lleno Y todos los cueros me quieren porque yo estoy bueno En I had a little dad Que me buscaba en los pláticos Tengo una tola que tiene la... Paren, 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 voy a pausar un segundo porque Pasaron como varias cosas y no me dio como a tiempo a poder reaccionar todo Este no va a ser un análisis como hice con el cuco de Tali ¿Por qué no? Pero hay varias cosas para destacar Primero que la persona que está ahí al lado de él Y con la persona que vieron antes Que apareció también desde que empezó básicamente el video Es Alpa, el rapero de la I Que nada, es un rapero, trapero Como lo quieran llamar Allá en Nueva York Que es uno de los pioneros Uno de los que está desde el inicio Que empezó ahí la... La vuelta, por así decirlo En Nueva York Con el tema de la jerga dominicana Y nada, hay que darle su respeto y su reconocimiento Sabemos que Bubu grabó con Chaka Que es uno también de los... De los pioneros de esa vuelta El tema 6AM Que es un temazo Que si no lo escucharon se los recomiendo Y nada, como que vemos que Bubu se mueve bastante con esa gente También bueno, con Tali Que Tali, si es cierto que viene después de Chaka El tema de su explosión y demás Tali viene trabajando Tiene más de 15 años trabajando con el tema de la música Así que nada, obviamente que se le da su respeto igual Y yo lo tomo como de los pioneros del trap latino Siempre, nunca nos podemos olvidar de mencionarlo Y nada, Bubu viene durísimo ahora con el tema de la nueva escuela Del trap, del drill Y está... Está totalmente loco Pero totalmente loco Algo que a mí me fascina de Bubu es El tema de su delivery El hecho de cómo dice lo que dice Porque eso es el delivery Cómo dice lo que dice La agresividad que tiene La adicción que tiene Porque combina bien el inglés con el español Y modula O sea, se le comprende súper bien lo que está diciendo Capaz en algún que otro momento Te puedes perder un poco Y tienes que retroceder O hacer pausas o cosas por el estilo Pero que se le entiende Se le entiende Y eso no es fácil Porque hay hasta raperos que Cuando rapean lento Ni se les comprende O cuando hablan Ni se entiende lo que están diciendo Entonces Que Bubu pueda rapear de esa forma Y con esa adicción Yo creo que es súper admirable Y nada, se transformó Yo creo que está en mi top 4 De rapero, trapero, drilleros Como le quieran decir Favoritos Pero por lejos Me hace acordar mucho Yo supongo que Nada, si les gusta el hip hop Un rapero que es muy conocido Pero que es estadounidense Que es Bustle Rames Que nada, es un rapero también Tiene ese estilo Mucho de hacer doble tempo Ir a mucha velocidad También con buena adicción Para lo que se considera en el inglés Porque uno como hispanohablante Es difícil poder entenderlo Si no entendés el inglés Obviamente Si no lo hablás Y nada Y Y también por el hecho de la voz Ahí cuando saco toda Como la La rabia así La agresividad Me hace acordar mucho A Bustle Rames En ese caso Bubu Y nada Rompen todo Rompen todo Realmente es una bestia Y Si todavía no se la dan En algún momento Se la van a dar El reconocimiento y todo Porque Está haciendo Honestamente Está haciendo un trabajo excepcional O sea En algún momento Se la van a tener que dar Porque está Le está metiendo durísimo Está trabajando durísimo Y yo les puedo dar fe de eso Porque Nada Hasta tengo contacto con él Y demás Lo verdadero fan Es que somos Los que estamos Que hasta tenemos un grupo Whatsapp Sabemos lo que estamos hablando Y vemos como él trabaja Durísimo Muy profesional Todo El tema del flow de Bubu El delivery La agresividad Todo me parece De lo mejor que hay actualmente En NY Y el trap latino en general Y el drill Yo diría la verdad Vamos a darle De hierro De hierro y la tapa De arriba De plástico Rappando y respeto El implanto Prendo doblón A las 7 Cuando me levanto Y en lo que yo busco Unos cuantos Que se ha salvado De quitarlo Porque ahora yo canto Ya nos rompemos buzones Flipiamos los kilos Atrás de los millones Estamos rompiendo culones Niggas es chit chat That's a big fact Uno jala cañones Ahí está Ahí terminó Ahí terminó Bueno Durísimo O sea Durísimo Me quedé con muchísimas más ganas De poder escuchar No sé si hace falta 3 minutos más No sé Pero Lo hubiese escuchado Si el tema duraba Lo que sea Yo lo hubiese escuchado Porque No me canso Los temas de Boo Lo tengo en repetición En repetición En repetición Todo el tiempo Estoy últimamente Muy enganchado Con el tema de él Más que nada El de I'm Back Que me hubiese encantado Hacerle la biorreacción Pero yo lo había escuchado En otro momento Entonces No iba a ser real Mi reacción Y temas Nada Como Año Nuevo Percocet Ataque Bueno Mary Jane Básicamente casi todo Literal Malona Los tengo muy en repeat Y nada Me fascinan Y me dan una nota Terrible Porque Boo me acuerdo Que había dicho Uno de los objetivos Que él tenía Era que Cuando uno escuche su música Que uno Por más que no sea Delincuente o criminal Que por unos minutos O por algún momento Vos te puedas sentir como tal Y yo creo que lo logra Perfectamente Lo logra perfectamente Yo lo escucho Y me siento Como que soy ahí Del Bronx Como que ahí Estoy No sé Delinquiendo En Washington Heights Y Y Y demás Me explico O sea Nadie dice Que es un sentimiento Bueno Un sentimiento malo A lo que me refiero Es que Si Bubu quiere Lograr eso Con sus canciones Para mí lo logra Perfectamente Y nada Me quedé con ganas De escucharlo nuevamente No lo voy a escuchar De vuelta ahora Porque sería raro Como reaccionarlo Dos veces Y para que no se haga Tan largo El 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 video Pero nada Me pareció durísimo El estribillo A mí me pasa muchas veces Que los temas de Bubu Lo escucho las primeras veces Y es como que Me gustan Pero Como que no me generan Tanto Lo escucho unas veces más Y ya el tema Se me pegó completamente Me fascina Pasa a ser de mis temas favoritos Y sé que con este Va a pasar Porque a mí me encanta Darme esa nota Y más en el drill Durísimo Instrumental durísima Me encanta que haya aparecido Con Alpa el rapero de la I Creo que la modelo Que apareció ahí Con el pasamontaña negro Es la misma Que estaba en I'm not a record of the needle Me parece No quiero hablar de más Pero creo que sí Y nada Le deseo los mayores éxitos Y todas las bendiciones Del mundo para Bubu Que siga rompiendo Que siga trabajando Que en algún momento Te la van a dar hermano Yo lo sé Yo ya por mi parte Te la recontra doy Yo sé que vos mismo Te la das Y toda la gente Que te apoya También te la da Y el que entiende Los códigos Y le fascina el trap El drill y todo Sabe que vos estás Next level Así que Nada Básicamente eso Después del tema visual Me encantó Yo no sé si ahí El que tenía la Máscara de Chicxov Era Pío La distingancia O qué Pero era Era de baja estatura Y tenía las manitos Como chiquita No creo que sea Pío Pero sería gracioso Que no se termina el videoclip Y se saca la máscara Y era Pío Pero bueno Hubiese perdido un poco La seriedad La canción Así que está bien Que haya quedado así Pero bueno Tengo por lo menos Esa duda Ya vamos a ver Si después Bubu me la puede resolver Y nada gente Espero que les haya Encantó el video Si fue así Por favor Déjenme un me gusta Compartan El video Suscríbanse Esto como siempre digo Lo dicen todas las personas Pero es súper Pero súper Pero súper Pero súper Importante Para que también Se pueda difundir El trabajo de Bubu Porque A estos trabajos Hay que difundirlo Por todo lo que expliqué antes Me explico Y nada Durísimo Todos mis respetos Para Bubu Ahora cuando corte La video reacción Me lo voy a volver A poner a escuchar nuevamente Una parte Que decía Lo de Lo de Cheat Cheat Que no sé Pero me encantó Creo que por acá Flipeamos los kilos Atrás de los millones Estamos rompiendo culones Niggas es chit chat That's a big fact Tú no jala cañones Niggas Niggas es chit chat ¿Y qué dijo? A ver That's a big fact Hay que llegarle esos códigos Hay que llegarle Me encanta Me encanta Como mezcla el español Con el inglés Nada Mismo como decía Tali En su tema Más que tú Estoy para mi cuarto Cero chisme Cero chit chat Y acá lo vemos Niggas chit chat Como que Los negros estos Están todo el tiempo En chisme Metiéndose en vidas ajenas Y demás Uff Nada Durísimo Gente Para no extenderme más Espero que les haya llegado Todo el video Nada Como les dije Les dejo acá debajo El link Para que vayan directamente A mi canal Y puedan escuchar mi música Que algún día yo quiero estar en Nueva York Y sé que lo voy a estar Pero nada Si me pueden dar una mano Me ayudarían a cumplir mi sueño Da poquito Les mando un abrazo muy grande Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!